Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar Mi nombre es Jesús y tenemos nuevamente esta moneda de 20 pesos Que circuló de 1980 a 1984 20 pesos en cobre y níquel, con un peso de 15.2 gramos Un diámetro de 32.06 milímetros Un grosor de 2.44 milímetros Y podemos ver su alineación De este lado podemos ver Estados Unidos Mexicanos, el águila Del canto podemos ver, a ver si lo deje enfocar Libertad Independencia Que tenemos en la imagen Un jugador de pelota de la cultura maya Encerrado en un círculo Junto a él el número 20 Abajo la fecha 1982 Y estoy volviendo a comentar esta moneda Porque al parecer Habían hablado de que estaba Una moneda muy cara Una moneda muy cara Me habían preguntado De 10 pesos De 10 pesos hasta los 60 De 1981 Se acuñaron Se acuñaron 250 millones Y en mejores condiciones Y en mejores condiciones Podría llegar Cerca de los 80 Hay otra de 1982 Hay otra de 1982 Pero que es tipo proof Y que son de las que salen solo para colecciones De las que se hicieron 1051 piezas Es una moneda cara Y que no les va a salir en el En el kilo Pues en las monedas Como la que están viendo en la pantalla Este probablemente Alguien de su familia Ya mayor que coleccione monedas Seguramente la tendrá Así que Pregúntenle a ver Chequen la herencia A ver que les dejó el abuelo Porque Si coleccionaba monedas Es probable que la tenga Pero sería la única forma Encontrársela En las monedas de kilo Es prácticamente imposible Es moneda para coleccionistas Y también salió la de 1983 Que Supuestamente se conocen Tres monedas Nada más Y que también alcanza un valor muy alto Como Más de 9 mil Pesos Más o menos Pero digo Son monedas que Que van a encontrar solamente En colecciones O que van a recibir de alguien Que se dedicó a coleccionar Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Que se encuentren una por ahí rodando Y la de 1984 55 millones En buenas condiciones Unos 20 pesos Y en excelentes condiciones O sea prácticamente nueva Unos 80 90 pesos Bueno Eso sería todo por el momento Gracias por ver el video Suscríbanse Denle like Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima